Es posible un mejor Puerto Rico con Ricky Un mejor Puerto Rico es posible con Ricky y Rosselló Puerto Rico necesita un nuevo líder que Rosselló, que Rosselló Juntos podemos llegar con una nueva visión Ricky tiene la fuerza, la voluntad y la pasión No queremos más de lo mismo ni la mala experiencia Hace falta quien nuevo que haga la diferencia Un mejor Puerto Rico es posible con Ricky y Rosselló Puerto Rico necesita un nuevo líder que Rosselló, que Rosselló Un nuevo pensamiento, nueva generación Ya a ti canta de lo mismo hace falta una transformación Hace falta voluntad, hace falta innovación Hace falta nuevas propuestas con una nueva visión Hace falta fuerte templanza, forjando un nuevo siglo Recuperar la esperanza para el nuevo Puerto Rico Hace falta capacidad, hace falta más energía Para luchar por esta vida, marcar la ruta con valentía Mejor Puerto Rico es posible con Ricky y Rosselló Puerto Rico necesita un nuevo líder que Rosselló Mejor Puerto Rico es posible con Ricky y Rosselló Puerto Rico necesita un nuevo líder que Rosselló, que Rosselló Para el nuevo Puerto Rico es posible con Ricky y Rosselló